No es de los hombres como entre la gente Cuando se enamoran los desesperamos Los volvemos locos y los ignoramos Ay, 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 ay 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 Como corderitos, cúmicos y bobos Tantos ojos caprichos nos regalan todo Pura mantequilla se vuelve nervioso Cuando le mostramos que los que están locos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quien tira piropos, son todos los hombres Se vuelven locos, son todos los hombres Quien me da dinero, son todos los hombres Quien paga la casa, son todos los hombres Quien paga la renta, son todos los hombres Quien tira los niños, son todos los hombres Quien me da dinero, son todos los hombres Aunque yo trabaje, son todos los hombres ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!